Año 903 d.C., entre las extensas etapas y bosques de Asia Central, poblados por infinidad de tribus, está emergiendo el primer estado eslavo llamado Rus, gobernado por nobles de origen escandinavo. En esa época nace una extraordinaria mujer que llegará a convertirse en la primera princesa rusa de la historia. Ya a la venta en EditorialCírculoRojo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!